¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Días malos son todos, no hay nada especial en ellos Estoy muerto pero vivo esperando mi momento Mi enemigo es el tiempo y su constante movimiento Poesías escribir sufriendo, no por ti y por el mundo Nacemos muriendo, vivimos o eso intentamos Es otro verano frío, es otro invierno abajo cero Sí, joder yo solo quiero salir de este agujero Me acuerdo de ti por el boquete en el pecho Ya lo sueño apenas, llorando en textos mis penas La clima es la condena más bella de todas Enlazas palabras pensando en una sola cosa En la vida una costra que se levanta furiosa Trabas tu sonrisa en lo que se meten por la novia La vida es una novia que pocas veces está arriba Se necesita volar de alguna forma para vernos como hormigas Bloques con unas pocas almas en cada ciudad Eh, dime que te despedirás de mí cuando muera Era bonito, quizás una quimera Pero si no, ¿qué nos queda? Acelera y avanza, nunca te dejes parar No vales mucho, joder, no te destroces tan fácil la verdad Mis rimas, mis lágrimas, mis heridas, mi compañía No queda gente de fiar, por eso me quedo en casa Si quieres que las cosas cambien, cambiarás Estoy dejando muy claro dónde estoy yo y dónde los demás Gracias